Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos, hoy toca hablar de Stray, un videojuego que la verdad es que en su momento causó un poco de polémica, algunos lo acusaron de ser un juego un poco sobrevalorado, yo no quiero adelantarme a las conclusiones del video, pero decir que es un juego que a mi en general me ha gustado bastante y creo que merece la pena al menos que le deis una oportunidad. En este vídeo os voy a contar como siempre en distintas secciones un poco cuál es mi opinión en general del juego, cuál ha sido mi experiencia jugándolo y cuáles son las partes que más me han gustado, las partes que menos me han gustado y sobre todo si considero que merece la pena, ojo, totalmente de forma subjetiva darle una oportunidad a este videojuego. Y vamos a comenzar hablando de la historia que evidentemente no es que sea una historia muy profunda, al final estamos hablando de un juego bastante bastante contenido, pero bueno nosotros encarnamos a un gatete en un lugar posapocalíptico donde digamos que el ser humano aquí estuvo y se fue, ya no se sabe nada más de él. Nosotros comenzamos el videojuego pues caminando con nuestros amigos gatetes por la naturaleza y de repente pues como si nadie se lo esperase pues acabamos resbalando y cayendo hacia las profundidades de una especie de alcantarillado. Y aquí es un poco donde comenzaría realmente nuestra aventura. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es claro desde el primer momento y es salir de aquí, regresar a la superficie. ¿Cuál es el obstáculo? Pues el obstáculo es que nosotros nos encontramos ahora en una civilización llena de robots, llena de máquinas, llena también de unas criaturas muy extrañas que están por ahí dando vueltas y que nos supone una amenaza y a la vez un punto de interés porque vamos a conocer toda una civilización llena de personajes muy caricaturescos, con roles muy marcados e incluso por ahí deja entrever algún mensaje muy interesante. Evidentemente como digo no es que sea una historia especialmente profunda, pero lo más interesante del planteamiento de Stray tal vez sea que como al final nosotros estamos encarnando a un gato, no podemos hablar con los personajes, no podemos interactuar de una manera directa con ellos. Por lo tanto al final casi sin darnos cuenta nosotros nos acabamos sintiendo también un poco como gatos, es decir simplemente vamos yendo, caminando por la ciudad, observando al entorno, observando lo que hacen los distintos personajes, hablando con ellos entre comillas porque nosotros no podemos hablar, pero el juego digamos que se las ingenia para darnos algunas herramientas y poder hacer pequeñas conversaciones de manera interesante y sobre todo lo chulo también es que como somos un gato digamos que los personajes nos ven de una manera diferente a si fuésemos un personaje más, entonces pues podemos a lo mejor meternos por sitios que normalmente no deberíamos de poder estar ahí o podemos a lo mejor acercarnos más de la cuenta a ciertos personajes porque no nos ven como una amenaza. Como digo la historia en sí no es nada del otro mundo, típica historia post apocalíptica, típica historia en la que debemos de ir subiendo hasta llegar a la superficie, subiendo por distintos niveles y tal, es muy cliché en ese sentido. Lo interesante de la historia es el hecho de que somos un gato. Pero antes de entrar un poco en más detalle en este tema del gato, decir que sí que es cierto que me ha gustado que el juego trata de manera muy superficial y muy indirecta eso sí, pero algunos temas que podrían dar a un debate tal vez un poco más interesante como son especialmente el tema de la desigualdad de clases, tal vez este sea el tema en el que más se centra el juego y también intenta hablar un poco del tema de la soberanía de los poderosos, como digamos los estamentos más bajos de la sociedad pues viven un poco a merced de los más ricos, aunque luego el juego hacia el final hace un girito también bastante interesante, pero como digo tal vez sea por la duración, tal vez sea porque somos un gato, pero sí que es cierto que me hubiese gustado que el juego profundizase un poco más en estos temas y no se quedase en lo evidente, la verdad, porque parece que va a hacer algo chulo y al final se queda en simplemente algo totalmente esperable y nada especialmente innovador, en una ironía e incluso peca de simplista en algunas ocasiones. Como digo, está bien, creo que es interesante, pero podría haberse desarrollado un poquitín más, aunque también es cierto que el hecho de ser un gato tal vez afecte un poco a la forma en la que se desarrolla la trama. En cualquier caso vamos a hablar de cómo se ve este juego, de los gráficos, de los visuales, porque madre mía, qué bien se ve. A nivel visual este juego la verdad es que, oye, para ser un juego independiente, menudo nivel. Tanto a nivel artístico, es decir, los diseños de los robots, los diseños de las distintas mapas que vemos, no quiero decir ciudades, porque no son ciudades, pero son como estructuras llenas de edificios, un montón de metal por todas partes, chatarra, en fin, también ese toque de neón que está especialmente presente en los primeros niveles del juego y también incluso algunas zonas que no quiero desvelarlos especialmente, pero son un poco más grotescas, un poco más tenebrosas, dan un poco más de mal rollo. La verdad es que también está muy bien y en general podríamos decir que a nivel artístico este juego, oye, menudo curro, está genial. Pero es que a nivel gráfico, como tal, a nivel técnico, también está muy bien, la verdad, todos los entornos se ven perfectos y no tienen nada que envidiar a otros juegos de mucho mayor presupuesto. Especialmente yo creo que lo que eleva este juego a otro nivel, a nivel visual, es la iluminación. Está muy cuidada y, como digo, todos los escenarios brillan de una manera impresionante. Tiene luces con unos colores muy marcados que brillan totalmente la pantalla y nos encontramos en todo momento, estés donde estés, vas a decir, jolín, qué bonito es esto. Y de hecho hay algunos momentos en los que parece que la iluminación es ray tracing, de lo bien cuidada que está, lo bien bakeadas que están todas esas luces, queda genial en el escenario. Evidentemente digo parece porque no es ray tracing y ese también es tal vez uno de los problemas del juego y es que el juego usa screen space reflection, es decir, reflejos basados en lo que estás viendo en pantalla. Y esto en este juego en concreto, en otros juegos no pasa nada porque queda bastante disimulado, pero en este juego en concreto, que es un juego muy lento, donde prácticamente te da un montón de tiempo a fijarte en todos los detalles de todos los reflejos, sí que creo que se habría beneficiado especialmente de tener ray tracing, al menos un modo de ray tracing a 30 fotogramas por segundo porque este juego se beneficiaría mucho de ello. ¿Y por qué lo digo? Porque claro, una de las pegas de tener reflejos por pantalla es que cuando tú estás caminando con la cámara, digamos, mirando hacia el frente, no se nota, o sea, prácticamente parece ray tracing y se ve genial. El problema es cuando la cámara está enfocando hacia abajo o hacia arriba, especialmente hacia abajo, donde claro, al final el juego tiene poco espacio para reflejar. Estás viendo más el charco de agua que lo que tienes a tu alrededor en sí y por tanto ese charco al final acaba teniendo que cortar el entorno porque no lo ves, no tienes esa imagen para reflejar en el charco. Entonces eso sí que es cierto que hace que en algunos momentos muy puntuales, porque claro, hay escenarios que sí que digamos que pecan mucho de reflejos de agua por todos lados y de un montón de lluvia y demás, donde sí que se nota un poco, canta un poco más este tema de los reflejos. Como digo, es una tontería realmente, no afecta a nada y uno de los puntos buenos de tener screen sprays y reflections es que el juego va como un tiro, a nivel de rendimiento es una maravilla, pero estaría muy bien si tuviese un modo opcional porque un juego como este en el que no prima, digamos, los reflejos, no prima el gameplay y la jugabilidad, sino que es más visual, creo que se beneficiaría mucho de un modo así. No obstante, sí que es cierto que algo que el juego creo que hace bastante bien, como digo, acotándolo un poco a es un juego independiente, no le podemos exigir lo que le exigiríamos a Rockstar, creo que hace muy bien las animaciones. Especialmente me han gustado los movimientos de los robots y una cosa que me ha gustado muchísimo son las físicas de los tejidos. Algunos robots llevan capas o incluso hay por ahí algún tejido como una banderilla, así en el aire ondeando y la verdad es que se mueven, madre mía, que da gusto. Yo no sé si son físicas como tal o está animado, pero queda genial, la verdad, se siente muy, muy, muy realista. Y además hay animaciones que quedan súper orgánicas, nosotros como gato nos podemos meter entre los pies de algunos robots y hacerles tropezar y la verdad es que queda muy orgánico y muy bien ligada a esas animaciones. O sea que, como digo, no es un Rockstar, pero están muy bien hechas. Y vamos a hablar un poco del gameplay, de las mecánicas. En este juego la verdad es que tampoco hay mucho que decir, porque es una historia muy contemplativa. En ocasiones te vas a comportar como un gato, tú mismo te vas a sentir que eres un gato, vas a pensar como un gato, porque el juego la verdad es que se presta a ello y vas a empezar a hacer cosas de gato, sentir curiosidad por elementos, moverte lentamente, empezar a saltar sin ningún sentido aparente a superficies que normalmente ni siquiera lo pensarías. Y además está chulo porque el juego te recompensa a veces por hacer eso, a veces te mete a lo mejor un montón de estructuras y tú dices, bueno, podría pasar de largo perfectamente la historia, no me obliga a hacerlo, pero tú te pones a saltar y de repente te encuentras un agujero en el techo, saltas y te encuentras un coleccionable escondido. Pequeños detalles que tiene el juego para que, sin que tú te des cuenta, juegue un poco contigo y te haga comportarte como un gato sin tú realmente querer comportarte como un gato. En fin, lo que más me ha gustado es que este tipo de mecánicas, por ejemplo, tiene un montón de mecánicas que son totalmente absurdas, te permite arañar alfombras, arañar paredes, puedes restregarte contra los robots y ellos se ponen como súper contentos por el gustirrinín que da que un gato esté ahí restregándose. Puedes hacer todo ese tipo de cosas que no aportan nada, puedes empezar a maullar sin sentido y a pesar de ello, a pesar de que no aporte nada, lo vas a hacer. ¿Por qué? Pues no lo sé. El juego te anima a que lo hagas, simplemente te apetece hacerlo porque te sientes como el gato. Y esto, lo que más me ha gustado, porque puedes decir bueno, PJ, esto es una tontería, ya, pero lo que más me ha gustado es que sin que tú te des cuenta al, digamos, adoptar, al asimilar estas mecánicas, de repente tu visión del mundo cambia. Es decir, la visión que tienes del juego, de lo que está ocurriendo en pantalla, cambia totalmente y ya te sientes como un gato siendo un espectador de todo este entorno. Y está chulo porque conforme progresa el juego, te vas dando cuenta de que pasas de ser simplemente un elemento al que nadie hace caso a cambiar las vidas de los personajes que están ahí. Es bastante chulo, la verdad. A nivel de control, la verdad es que es un control que está bastante bien, es un control responsivo y sobre todo es un control que prima la inmersión antes que la precisión. Es un control que, igual que las mecánicas, lo que importa es que el jugador se sienta como un gato. Lo que importa es que el jugador, si quiere saltar ahí, salte como un gato. Sí que es cierto que hay gente que ha criticado de este juego que solo puede saltar algunas zonas en concreto que solo puede saltar cuando te sale la cruz para pulsar ahí. Bueno, yo he jugado en PlayStation, si yo he jugado en Xbox era la A, pero bueno. La cuestión es que solo puede saltar donde te sale el botón para saltar, no puede saltar a cualquier sitio. Pero realmente creo que no importa porque puede saltar a un montón de sitios. La mayoría de sitios a los que piensas, ¿podré saltar aquí? El juego te deja. Y realmente tampoco creo que importe demasiado porque uno de los beneficios de que estén estos saltos preestablecidos es que queda muy bien cuando salta el gato, salta al sitio perfecto y no hace cosas raras. Si tuviésemos la libertad que te da un juego de mundo abierto de poder saltar a donde te dé la gana pues tendríamos más imprecisiones y a nivel cinematográfico, a nivel de sensaciones, tal vez no te sentirías tan bien. Entonces creo que en general el control no es el control más flexible del mundo pero sí creo que es adecuado para proporcionar la inmersión que el juego le está pidiendo. El juego también cuenta con puzles. Al final os podéis hacer un poco la idea de qué tipo de juego es este, ¿no? Un juego narrativo, muchos puzles y un poco ir avanzando por el escenario. Y cuenta con algún que otro puzle. Pero ya os voy adelantando que son todos puzles muy simples y en general bastante olvidables. No es un juego que destacaría por los puzles y de hecho en algunas ocasiones son prácticamente anecdóticos y bastante evidentes. No obstante sí que es cierto que hay algunos niveles muy puntuales que sí que presentan algunos retos ligeramente desafiantes y que un poco se salen de la tónica general del juego. Y estos desafíos van escalando un poco con la aventura. Como digo es muy puntual y la mayor parte del tiempo no vas a encontrarte ningún desafío. Pero en algunas, especialmente por ejemplo hacia el final del juego sí que hay un par de niveles que no están nada mal. La verdad a nivel de dificultad no es nada desmesurado pero comparado con el resto del juego donde prácticamente estás avanzando pues sí que te mantienen un poco más despierto. Y de hecho he llegado a morir en tres ocasiones por querer correr un poco más de la cuenta y dármelas de chulo. Así que en fin, es un juego sencillito pero en algunas ocasiones sí que presenta un desafío un poco más interesante. A nivel técnico, pues más allá de lo que os he comentado anteriormente, es un juego que a nivel de resolución perfecto, a nivel de rendimiento perfecto, el juego va genial, lo he jugado en PlayStation 5 y sin ningún tipo de problemas. Además es un juego que tiene como punto positivo que está disponible en prácticamente cualquier sitio. Lo tenéis en Xbox, en PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Switch no, ojalá algún día llegue. Pero la verdad es que es un juego muy ambivalente y que se mueve sin ningún tipo de problemas. Y además una de las cosas que me ha gustado mucho de la versión de PlayStation 5 es el uso de la vibración áptica. Que la verdad es que en general en la mayoría de juegos no acabo yo de sentirla de verdad. Pero en este juego la verdad es que creo que está muy bien medida. No abusa de ello, que es un error que cometen algunos juegos. No abusa en absoluto de la vibración áptica. Y da mucho gusto cuando coges el gato, te acercas a un robot. Y esto que te he dicho antes, de que puedes como frotarte con él, en la vibración del mando también notas como que el gato está pasando de un lado a otro del mando. Y da un poco de gustillo, la verdad. Está bien, la vibración áptica es uno de los puntos que más destacaría a nivel técnico del juego. Y como otros detalles, pues simplemente mencionar que este juego es muy relajante. Es decir, si tenéis sueño no juguéis Stray porque os vais a quedar dormidos. Es un juego súper relajante. Un juego de estos, es un juego de sofá y mantita. Básicamente un juego de apagar las luces y meterte totalmente en su mundo. Porque además es un mundo que es de noche todo el rato. Entonces digamos que te acoge totalmente a estar relajado disfrutando de la aventura. Como digo, tiene algún momento puntual de acción. Pero la mayor parte del tiempo es simplemente puzles facilitos e ir avanzando y disfrutando del entorno. A nivel de sonido me ha gustado muchísimo el sonido ambiental. La verdad es que creo que es muy, muy, muy bueno y muy envolvente. La verdad, yo os aconsejo. Yo no he jugado con altavoces y la verdad es que cuando llovía, cuando hacía ruidos de metal, ruidos de ese tipo de ruidos chapoteo de los charcos y demás. La verdad es que se disfrutaba un montonazo. Los ruidos a nivel de sonido envolvente están muy currados, la verdad. Y bueno, a nivel de duración, pues evidentemente yo creo que era un poco lo esperable. El juego me ha durado 5 horas, para ser exactos, me ha durado 5 horas y un minuto o creo o algo así. Pero bueno, 5 horas y la verdad es que creo que tiene la duración perfecta. Porque más duración habría sido ya abusar, es decir, el juego tampoco tiene mucho más, pero es muy disfrutable. Sí que es cierto que quedan por ahí algunos coleccionables de algunas cosas que puede ser interesante hacerlo. No obstante, tened un poco de cuidado cuando vayáis, si sois especialmente coleccionistas, cuando vayáis avanzando por los niveles. Porque no podéis volver para atrás, parece que sí, pero no. Entonces, si queréis hacerlo todo al 100% y tal, pues tened mucho cuidado cuando vayáis en cada nivel y aseguraos de tenerlo todo antes de pasar al siguiente. Yo, la verdad es que a mí me gusta intentar coleccionar algunas de esas cosas, pero tampoco me obsesionan y entonces me he dejado muchas cosas atrás. Pero bueno, en general, ya digo, si queréis un poco a lo mejor ser un poco más coleccionistas, igual le podéis rascar 8 o incluso 10 horas. Porque sí o sí vais a tener que dar una segunda vuelta, pero bueno, lo que es una vuelta básica, disfrutando de la historia, haciendo los puzzles y, digamos, perdiéndote un poco en el entorno. Porque al final este es un juego que si vas a saco en dos horas y media te lo sacas. Pero a mí me gusta también, pues como os he dicho, comportarme como un gato y simplemente dedicarme a estar dando vueltas por escenario sin hacer nada, saltando y viendo un poco el entorno. Y entonces, pues sí que se alarga un poco más a unas 5 horas que para mí me parecen, para este juego en concreto, perfectas. Y en conclusión, pues qué deciros de Stray, la verdad, es un juego que está bien, quiero decir. Es un juego que como juego, y esto es tal vez lo que más se le ha criticado, pues no tiene nada del otro mundo. Y como digo, los puzzles son anecdóticos, fáciles, sencillitos, no aporta gran cosa. Hacia el final, como digo, sí que tiene algunos puzzles que no están mal. Pero bueno, en general es muy sencillito a nivel de gameplay. Pero es que es un juego que a nivel de ambientación, a nivel de arte, a nivel incluso gráfico, para ser indie, visual, es que es muy bueno. Es que es muy, muy, muy bueno. E incluso me atrevería a decir la música, que puede pasar desapercibida, pero también está bastante bien. En general creo que es un juego que gracias a estos apartados no tan jugables, sino más bien visuales, artísticos, logra conseguir una experiencia muy singular. Que a lo mejor si lo vemos simplemente como juego no tendría, porque es muy sencillito. Entonces claro, hay gente, ya sabéis que hubo polémica en su momento, este juego, los Game Awards, bla bla bla. Hay gente que dice que este juego está sobrevalorado. Y yo la verdad es que le he estado dando vueltas y creo que no, no está sobrevalorado. Es decir, a cada juego hay que saber lo que le pides. Yo no le puedo pedir a Stray lo que le pediría un The Legend of Zelda, porque son juegos diferentes, ¿vale? Este juego no va sobre las mecánicas, no va sobre el gameplay, sobre la sensación de la aventura, de la batalla, no de la exploración. Bueno, de la exploración tal vez sí, pero no va sobre eso. Es simplemente sobre ir caminando. Se parece más a un Walking Simulator, para que nos entendamos. Simplemente es para inmersión, ¿vale? Es una experiencia. Más que un videojuego, es una experiencia interactiva. Entonces, si eso es lo que estáis buscando, si estáis buscando meteros de lleno en un universo, os va a molar. La historia no es nada del otro mundo, pero a nivel visual es una maravilla. Hombre, no os voy a decir que esto es el juego del año, porque no lo es, pero no está mal. Tampoco creo que merezca la pena ser criticado, porque aporta algo diferente. Al menos ya lo de ser un gato ya es algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados el resto de videojuegos. Es cierto que, tal vez a nivel de conclusión, lo que más flojo se me ha quedado es la historia. Creo que a pesar de durar 5 horas, daría para más. Creo que el lore que se han montado, el universo, el mundo que se han montado, daría para cosas más interesantes. Pero tal vez, por el hecho de ser un gato, han querido restringirlas un poco más y se queda un poco a medio camino. Porque la verdad es que tiene potencial para algo más e incluso no descartaría que viésemos una secuela en el futuro. Porque creo que podría sacarse jugo de este universo. Lo que no tengo dudas es que, probablemente, por no decir seguro, tarde o temprano en el futuro acabaré volviendo a jugar Stray. Porque me ha gustado y porque es una experiencia muy, muy, muy amena. Y de hecho, mientras yo estaba escribiendo un poco lo que iba a decir, estaba dándole vueltas y se me ha ocurrido la palabra perfecta para definir este juego. Este juego es un juego contemplativo. Es un juego que no aspira a cambiar la historia de los videojuegos, ni a escribir su nombre por ser la novena maravilla o uno de los mejores juegos de la historia. No, no es su objetivo. Su objetivo es que te lo pases bien. Y su objetivo es que disfrutes con las ñoñerías, las tonterías de ser un gato y de estar en un mundo, pues, bonito. A su manera, pero bonito. Y eso, la verdad, es que lo logra bastante bien. Y si estáis buscando eso, yo os lo recomiendo. Si estáis buscando un juego de acción, pues, hombre, no. Iros a un God of War, idos a un Nier Automata, no os vayáis a un Stray. Pero si queréis una experiencia contemplativa para disfrutar, Stray es muy recomendable. Así que nada, esta ha sido mi opinión de Stray. Espero que os haya gustado. A mí el juego me ha encantado. Si lo habéis jugado, os animo, como siempre, a que me dejéis vuestra opinión. Y nos vemos en próximos vídeos, en próximos episodios de Opinando de Videojuegos. Nos vemos. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!